bienvenidos chicos y chicas al comienzo de una nueva serie en el canal estamos aquí comenzando con un nuevo videojuego un nuevo videojuego de disney basado en la película de disney mejor dicho y es uno de los juegos que están muy bien hechos y que bueno tenía muchas ganas de volver a jugar este juego se en reemplazo de a ver si me acuerdo el nombre que juego terminé anterior a este que estoy reemplazando no me acuerdo ahí me fijo aunque me había olvidado el nombre era rata tuil el anterior juego que terminamos con este de disney también y ahora estamos con otro juego que también tiene súper su película porque estaba en la película y es igual y es un juego que me al principio me costó mucho en la primera jugué pero qué de hecho los que empecé ante el canal en el viejo canal estaban ahí de mi primera vez pero bueno ahora es mi segunda o tercera vez creo así que no creo que voy a sufrir tanto así que vamos a hacer con una nueva partida de wall y tenemos el primer capítulo se llama puesta a punta de bnl qué carajo vamos a atrás pues a punto de bnl vamos allá y debo confesar también que cuando jugué este juego no había visto la película es increíble hay muchas películas que he visto pero está de igual y no recuerdo en el 2000 2006 más o menos no sé cuando 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 me hablan yo miraba mucho tele ese tiempo y recuerdo que en las propagandas estaban llenas de esta película sea todo el tiempo igual 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 y mostraban imágenes atención por favor de esta película que se iba a estrenar en los cines de rutina todos los dos pero yo decía wow se ve como que es la película muy 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 buena como para que tanto le den publicidad porque era todo un tiempo guali guali y al final no la vi ni en la tele creo que no lo pasaron o si la pasaron se me pasó porque yo siempre ese tiempo miraba películas en la tele todo lo que salía en la tele todo menos miraba y no sé por qué esta película se me pasó tal vez lo vi un poquito y después no sé no entiendo es como hasta el año pasado cuando recién miré igual y de la película o sea imagínense tanto tiempo tantos años sin ver guali colecte cargas de energía para avanzar por la estación de revisión de valla como pueden ver para para que escaneen nuestras pilas tenemos que apretar el botón yo aprieto un botón que es el like bueno tenemos que copiar lo que hizo el otro vi el montón de chatarra para generar un cubo de chatarra mientras sostiene igual el puntero automático perfecto ahora hay que agarrar estas energías perfecto no me acuerdo si la primera vez en el tutorial ya me falle creo que si ahora que me acuerdo si en el tutorial hay un botón que es para agacharse en el tutorial yo ya falle hay que convertirse en cubito ahora bien 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 prepárese para revisión de fuerza de caja tome forma de caja y atraviese las cajas de valla en la 10 solo necesito 10 eh mientras se mueve pulsada al borde del hueco para saltar prepárese para revisión de diagnóstico de salto ok bien bien creo que fue acá no 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 prepárese para revisión de control de altura y vuelo nivel 1 escaneando a ver si me acuerdo creo que en esta parte fue fue acá donde me quedé trabado o sea en la primera vez que jugué sí me quedé trabado aquí pero en la segunda también o sea imagínense utilice la rampa para ganar velocidad y alcanzar hay que tomar vuelo no le falta todavía un poco más de vuelo necesita ahí está ahora tengo 10 perfecto y acá lo que yo hacía no sabía cómo pasar a este lado hay que cuando uno está en el borde tiene que apretar la x digo la para saltar escaneando revisión de valla en large fase 8 esta parte sí nunca me costó bien ahí nos dice que tenemos que hacer pero hay que moverse así y corriendo y luego va a saltar perfecto fase 9 fase 9 es comprar hay que usar el láser acá parece que hay que comprar aunque en el juego pues no es así para salir las cajas de valla en large que estén en su camino bienvenido al dispensador de carga láser de valla en large como que no puede pasar no sé por qué raro se me falle pero yo recuerdo que nada me acuerdo de este jajaja pero me pareció que los di bien no sé cómo falle a veces por un milímetro falle fase 10 esto es para carga de energía reparece para revisión de nivel de carga use los rayos de sol para recargarse fase 11 usa todos tus habilidades para destruir las cajas de valla en large y llegar a la siguiente sección de revisión prepara para la revisión de destreza para despejar caminos bueno acá podemos a las rojas hasta así hasta así pero creo que también se rompen ah no no se rompen si o si se falta el láser a las cajas rojas escaneando revisión de valla en large fase 12 también está wally en lo que es playstation 3 eeeh y por yo por lo que sé es una versión japonesa o sea imagínense como carajo le di no apuntó bien eh es una versión japonesa la que yo le digo todas las revisiones de valla en large su atención por favor todos los robots wally deben buscar refugio inmediatamente repito todos los robots wally deben buscar refugio de inmediato en la película sucede eso también de que nos persigue como una tormenta de polvo una tormenta de arena no sé como decir eso sucede en los desiertos por lo que hace ese coche ya está muy oxidado pero todos los robots wally que vemos ahora creo que va a caer solamente él en el futuro muy bien completamos en lo que es el primer capítulo de wally el videojuego y bueno 10 minutitos nada más muy cortito de hecho hay capítulos que van a ser un poco más largos otros van a ser más cortitos y bueno así va a ser el juego así que que se puede hacer pues bueno chicos cada vez se puede hacer algo yo podría ignorarme no pero no sé por qué es que me gusta respetar eso de los límites cuando un juego no tiene límites pues yo le pongo un límite donde se me dé la regalada gana pero cuando un juego tiene un límite de capítulos pero respetarlo no sé me parece más queda más bonito más limpio más ordenado así que bueno chicos hasta que ha sido nada más el capítulo el día de hoy espero que le guste que le haya gustado mejor dicho wally el videojuego en la versión de pc está en la versión de pc también está como dije en la versión de playstation 3 pero es una versión japonesa y de hecho no sé si lo tengo creo que lo tengo y es diferente a la versión de pc y solamente está en inglés usted tiene japonés y inglés nada más no sé en algún futuro que se lo juegue tendría que hacer una lista de votación en el canal pero bueno por ahora no puedo hacer eso una votación porque no llegue a los 1000 cuando llegue a los 1000 hay youtubers y me activa lo que es la comunidad mal muy mal pero bueno más adelante será después de los 1000 voy a ponerlo en votación y veré a ver si la gente lo quiere obviamente voy a poner votación contra otro tal vez no sé pero bueno hasta aquí nada más ha sido el capítulo el día de hoy y bueno nos veremos en el siguiente con más de wally en el capítulo 2 nos vemos hasta luego en el capítulo 2 nos vemos en el capítulo 2